hola amigos amigas qué tal estáis bueno pues estamos en las olas con marga hoy ya tengo al ayudante aquí hoy ya la voy a hacer de trabajar porque no puede ser tanta vaguería no puede ser así que pues hoy va a estar aquí acompañándonos bueno pues hoy os traigo un vídeo de unas compras que he hecho unas cositas que he comprado en un bueno supermercado más bien es una tienda en esta tienda se llama de alz terminado en zeta no sé si lo he dicho bien o no bueno pues hay un de alz bueno cerca más o menos cerca donde yo estoy algo que tarde de aquí a esa tienda a lo mejor tardó un cuarto dólar a 20 minutos bueno pues esta tienda no sé si os he hablado creo que no entonces esta tienda lo que vende son cosas a unos 50 pero bueno también hay cosas más caras pero bueno tienen ropa tienen calzado tienen un producto de limpieza tienen cosas de papelería tienen cosas para los perritos tienen cosas para comida tienen comida también tienen juguetes tienen libros tienen cosas de esta de un poco de electricidad de bombilla de pilas cosas así de ese estilo y bueno pues está bien a mí de vez en cuando me gusta ir y el otro día pues me pasé por allí no iban a comprar nada en concreto pero sabéis lo que pasa que que siempre picamos con algo aunque sean dos tonterías pero siempre picas con algo y bueno pues voy a enseñar lo que compré a ver qué os parece compré estas tengo compré estas pastillas para la magia de finish power wall con quantum ultimate y bueno yo las he comprado en otros sitios que son más caras claro y la verdad que se salen buenas de todas formas en productos terminados de limpieza que ya pronto os haré un vídeo porque ya estoy guardando cositas de productos de belleza higiene terminados pues ya os diré si me han gustado o no pero vamos creo que sí que es buena marca entonces estas me costaron 5 euros 5 euros y vienen 11 más 5 por aquí que desincrusta desengrasa y brillo bueno pues yo creo que es muy buena marca y creo que si las he comprado entonces pues bueno seguramente que me gusten lo más seguro que sí entonces ya os diré en productos terminados que me han parecido pero creo que están bien y por el precio 5 euros por lo que me pareció caro luego cogí un par de velas de estas de citronela a 1.50 y diréis que para que las quiero pues muy sencillo esto ahuyenta los mosquitos si veis aquí uno dos tres mosquitos desaparecen bueno pone desaparecer porque lo pondrá en inglés pero bueno huelen muchísimo huelen a limón porque la citronela es el olor muy parecido a limón y la verdad que vuelen de maravilla entonces voy a poner una aquí en el salón y otra en el dormitorio porque ya llegando el calor los mosquitos sobre todo a mí es que me fríen es que me fríen se conoce que le gusta que como tengo tanta chicha pues le gusta la chicha mía la sangre será dulce o yo que sé que me vienen y me acribillan entonces en vez de poner como ahora ha subido la luz tantísimo en vez de poner como yo puse el año pasado los enchufes estos de con los recambios estos de paulientar los mosquitos pero eso gastarán luz pues ponemos esto que es más barato que por unos 50 cada vela pues yo creo que que ahorraremos un dinerito en la factura porque vaya y vaya porque tienen que subirlo lo suben suben lo que no deben en fin que ya os diré a ver si esto hace algo no desde luego oler huelen de maravilla yo creo que va a oler todo el salón y la habitación de maravilla porque a mí me gusta mucho la citronela luego me cogí este super cuaderno que me encantó porque lo quiero para hacer unas cosas trae aquí una pegatina a ver si se la podemos quitar está esto bien pegado si se la quito está bien pega la pegatina es que me da una rabia que traigan pegatinas bueno lo que queda luego se lo quito porque si no vamos a estar aquí dos horas con el vídeo bueno pues cogí este cuadernito que la tapa es así de plástico tiene otra por aquí y yo para lo que lo quiero es ideal es para apuntar unas cosas que no ven al caso decir para que apuntar y ya está tiene aquí apartados que a mí me vienen de lujo aquí tiene otro apartadito y luego sigue por aquí de rayitas y la verdad que está muy bien me gustó bastante y aquí puedo poner yo para lo que va a ser para no confundirme porque tengo cuadernos por ahí y así pongo yo aquí para lo que lo quiero y está bastante bien pues unos 50 y luego me compré esta camiseta porque ya os digo que tienen ropa también la talla la xl fijaos que camiseta más bonita fijaos que bonita es pone love y el dibujo que lleva tan bonito me encantó de florecitas me encantó me encantó así que esta ya pronto la estreno con un pantalón de todo fresquito de verano y ala y también pues esta me costó 3 euros y luego me cogí esta otra que también es la xl que me gustó también mucho el dibujito que trae fijaos que bonita es oye por 3 euritos quien no tiene una camiseta verdad tengo ya hay unas camisetas que las quiero pintar y no sé si os voy a poder hacer el vídeo me gustaría hacer un vídeo para que veáis como pinto yo una camiseta pero no sé si voy a poder grabarlo para que se vea o no porque como no tengo el palo de los textos para poner el móvil o la tablet pues no sé si voy a poder si puedo le hago si no pues cuando las pinte pues en un vídeo que haga os la enseño no os parece bien pues vale pues ya digo me compré esto esto fue lo que compré en el deance y luego hoy está en el mercadillo que hacía que no iba ni me acuerdo y nada he comprado tonterías pero bueno ya que estamos las voy a enseñar también me he comprando me he comprado esta mochila que me ha encantado me ha encantado o sea me ha encantado unos 50 me ha costado fijaos que cosa más bonita una sirenita con el caballito de mar los peces o me ha encantado a mí todas estas cosas de las muñequitas y de todo esto es que me encanta es una tela impermeable me ha dicho el del puesto pues no lo sé digo yo que será impermeable y es súper bonita a que sí os gusta o no es súper bonita a mí me ha encantado y me viene muy bien sabéis para qué para llevar la ropa al trabajo la utilizo sobre todo pero bueno si queréis llevar otra cosa pues oye cada uno lo utilizará para una cosa pues me he comprado eso y luego he comprado he comprado fruta pues no voy a estar enseñando aquí la fruta que he comprado ya está guardado he comprado tres pañuelitos que no voy a decir lo que me han costado porque son para regalo entonces no voy a decir lo que me han costado he cogido este en azulito uno me voy a quedar yo y los otros son para regalar pero no voy a decir lo que me ha costado otro en verdecito y este el rosita que va a ser el que me voy a quedar yo que le voy a abrir porque son iguales los tres pero voy a abrir el que me quedo yo porque este me voy a poner yo fijaos que bonito es mirad que cosa más mona es bonito bonito con estos flequitos así esto te lo pones así y vamos no me digáis que esto no queda bien eh queda súper bonito tenia que haber cogido más si voy otro sábado porque es los sábados que hoy es sábado hoy es sábado que es cuando es el mercadillo pues si veo más voy a coger más porque están bien y el precio está muy bien también así que nada pues nada esto es lo que os quería enseñar ya veis que es poquita cosa que es un vídeo cortito pero bueno quería enseñaroslo y bueno que hoy está el día muy nublado hoy no me gusta ni nada yo creo que va a llover esta tarde así que nada tarde hoy de pelis y de series y a descansar que es sábado que nada que espero que os hayan gustado las cositas estas y que nos vemos en el siguiente vídeo que no sé de lo que le voy a hacer voy a tratar de hacerlo variado pero no lo sé y ya mirad ya no tengo mi peinado que tenía la semana pasada en el otro vídeo porque me lavé el pelo y ya no veis las ondas que se me marcan aquí porque es que yo tengo el pelo ondulado lo pasca lo tengo corto os tengo que hacer un vídeo con fotos mías que tengo fotos de cuando yo tenía el pelo muy largo pero es que las fotos no las tengo aquí entonces hasta que no vaya a mi casa no puedo haceros el vídeo porque aquí no tengo fotos tengo alguna en el móvil pero no se va a ver bien entonces cuando te haga las fotos físicas yo os prometo que sobre todo a una suscriptora que me lo ha pedido que haré un vídeo para que me para que veáis las fotos mías del pelazo que tenía yo que eso ya queda para más adelante que os mando un besito que os cuidéis mucho y nada que mi ayudanta y yo que no me ha ayudado nada hasta aquí nos despedimos y nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 chao